Como el Internet salvó a la civilización Escrito por Jeffrey Tucker Traducido en español por Alex Quinones Leído por Zacarías Foster El texto fue publicado por el Instituto Mises Hispano y esta grabación producida por el Instituto Mises Mambi de Cuba Publicada bajo la licencia Creative Commons IV Internacional Recientemente terminé una cargada serie de conferencias en el Simposio de Inversiones Financieras Agora en Vancouver Todas mis conferencias se encontraron en la economía de la información, comienzos de empresas del Internet y la productividad del Internet y su significado Como es usual, aprendí tanto de quienes asistieron como, espero, ellos aprendieron de mis conferencias La investigación que realicé para prepararme me impresionó debido al rol que la revolución digital ha jugado en nuestras vidas ¿Qué tan grande se ha convertido? Bueno, 2,500 millones de personas utilizan el Internet cada día Y eso es cerca de 80% en Norteamérica, 67% en Europa y 43% en Latinoamérica Me imagino que el uso de África del 15.6% es en realidad un reporte por debajo de la realidad Ya que los smartphones están inundando al continente cada día más Otros datos interesantes incluyen Casi 140,000 nuevos sitios web surgen cada día La mitad de los usuarios usan banca en línea Y los usuarios de redes sociales visitan estos sitios más que 3 horas al día Un hecho me llamó la atención Porque recuerdo un tiempo al final de los años 1990 Cuando los usuarios se ocupaban tanta información del Internet como pudieran en discos compactos Resulta que hoy si usted intentara utilizar su ordenador para bajar todo el contenido existente Podría tomarle tanto como prepárese 11 millones de millones de años Los servicios en nube o the cloud en inglés Se han convertido en el nuevo mundo en que vivimos Por el que nos comunicamos, creamos redes, edificamos nuestras vidas profesionales y de familia Distribuimos nuestros conocimientos, aprendemos nuevas cosas y manejamos toda nuestra vida en general La migración hacia el cloud Se intensifica en velocidad y sustancia cada día Si usted ve una mapa de lo que sucede, se dará cuenta de algo más No hay una persona en particular edificando este mundo Se construye sin diseño por medio de las decisiones individuales de las personas De una en una las decisiones No puedo evitar comparar este nuevo mundo con el antiguo El mundo antiguo era gobernado por naciones-estados Con fronteras y con planes, categorías y organigramas estrictos para todo El nuevo mundo transciende estados, fronteras, organigramas y planes Es un orden espontáneo, extendido constantemente por el deseo de saber y de comunicarse de las personas Es el ejemplo más conmovedor y hermoso en este medio De la capacidad de las personas para organizar sus vidas ellos mismos Con la ayuda de comerciantes, programadores, promotores, emprendedores y dueños de propiedades El director ejecutivo de Google recientemente lo sintetizo de esta profunda manera El internet es la primera cosa que la humanidad ha construido que la humanidad no entiende El más grande experimento de anarquía que jamás hayamos tenido Con no entender, se refiere a que ningún individuo puede comprender la magnitud, estructura o dirección De este orden que está surgiendo en nuestro tiempo El conocimiento que lo hace posible está descentralizando entre los miles de millones de usuarios Cada uno comprende únicamente las decisiones discretas que él o ella toma en cualquier instante Se puede ver el todo únicamente de la forma que se puede ver una ciudad completa volando por encima de ella Y viéndola hacia abajo Su orden se logra comprender claramente Pero desde este punto de vista se pierden los detalles que le hacen funcionar Las implicaciones políticas tienen aún que ser comprendidas por esta generación De alguna manera seguimos pretendiendo como si los gobiernos estuvieran a cargo No lo están Sí, ellos roban, amenazan, regulan, engañan, pergiversan e intimidan Pero finalmente no tienen el control Simplemente no es posible Incluso las regulaciones más estrictas que existen en lugares como China son una burla nacional Si la gente realmente entendiera las implicaciones de la subida del orden global en la nube digital Todos alrededor del mundo abandonarían la ilusión de que nuestros gobiernos de la era análoga Pueden hacer algún tipo de contribución positiva al futuro Me emocionó mucho que hubiera tantas personas de antiguas generaciones que asistieron a mis charlas Y prestaron atención con interés Hicieron muchas preguntas maravillosas Incluso mis discusiones de temas de vanguardia como el de Bitcoin Llamaron intensamente la atención de personas mayores Esto desafía completamente el estereotipo el cual estoy convencido de que es falso Personas mayores ven a sus hijos trabajando en industrias en las que el Internet es central Les ha salvado de la soledad manteniéndoles comunicados con sus hijos, nietos y bisnietos Ven a sus nietos comenzando negocios en la red Y ven asombrados como sus bisnietos utilizan las nuevas herramientas sin esfuerzo alguno Ellos ven el futuro y les emociona ver que es brillante Ellos quieren saber que cuando dejen este mundo dejarán atrás un mundo de esperanza y promesas Ellos ven esperanza en este sector y eso les emociona A veces imagino en una historia alternativa Una en la que el Internet nunca fue abierta al sector privado Y no ha habido ningún avance tecnológico desde digamos 1990 Estoy bastante seguro que el entorno económico sería muy malo Más allá que cualquier cosa que hayamos experimentado en 100 años La desesperación habría arrasado la tierra Los gobiernos, sus impuestos, regulaciones, manipulación monetaria y controles Habrían matado cualquier esperanza de prosperidad Pero eso no sucedió Si nos dio como legado este nuevo espacio glorioso en el cual construir y vivir Es en gran parte un lugar que los gobiernos no pueden controlar con la habilidad que en algún momento manejaron el mundo físico La innovación esencialmente le dio a la civilización otra oportunidad para sobrevivir después que la rama humana hizo un desastre del mundo en el pasado Espacios digitales desataron la energía creativa de la humanidad cuando los amos del mundo físico la habían casi matado La gente me preguntó acerca de mi optimismo La mejor razón que puedo dar es la siguiente El estado quiere todo tiempo y lugar Una población desesperada, triste, sin esperanza y cabizbaja ¿Por qué? Porque gente así no hace nada Son predecibles, se pueden categorizar Son flexibles y esencialmente no tienen poder Gente así no ofrece sorpresas No amenazan con cambio Y no desestabilizan nada Este es el mundo ideal de los burócratas, plutócratas y tecnócratas Hace sus vidas fáciles y les da el camino libre Hoy es tal como ayer y como mañana por siempre Esta es la máquina que el estado quiere administrar Un mundo de ciudadanos en condiciones desesperadas y obedientes de una sociedad que ellos creen ser dueños En contraste, la esperanza molesta al orden prevalente Ve cosas que todavía no existen Actúa sobre una promesa de un futuro distinto al día de hoy Juega con la incertidumbre del futuro y se atreve a imaginar que los ideales se pueden volver realidad Aquellos que piensan así son una amenaza para el régimen ¿Por qué? Porque la gente que piensa así eventualmente actúa así Se revelan Derrocan Aún así, vea a su alrededor Vemos progreso por todos lados ¿Qué implica esto? Implica que la obediencia es la norma humana La gente no puede ser por siempre presionada hacia un molde hecho por el estado El futuro sucederá Y su forma se le darán a aquellos que se atrevan a salirse del molde A estar en desacuerdo Y que se atrevan a tomar riesgos para derrocar en favor de aquello que puede ser Yo me di cuenta de todo esto hace algunos años Y cuando uno empieza a ver a su alrededor y ve como las élites de poder no pueden gobernar Uno descubre el gran secreto del orden social Resulta que ellos realmente no tienen el control Finalmente no lo tienen Es entonces cuando se vuelve divertido Es muy divertido ver al poderoso caer de los tronos cuando desean tanto permanecer sentados Es una gran emoción tener y usar las tecnologías tal como las conocemos y que nadie en las élites del otorgo permiso para existir Es alegre ver como el mercado Es decir, seres humanos actuando con una visión al futuro Está constantemente reemplazando a los arrogantes planeadores sociales que quieren congelar la historia Controlar nuestras mentes y arruinar nuestro mundo Desafiarlos en tan sencillos Solo imagine un futuro mejor al presente Se convierte en un enemigo del estado Y empieza a disfrutar cada minuto Se convierte en parte de la solución y ve como su vida y energía valen la pena y como hacen diferencia ¡Qué afortunados somos de vivir en estos tiempos! Esta grabación fue producida por el Instituto Mises Mambí de Cuba Síguenos en Facebook Y también sigue el Partido Libertario Cubano José Martí No cedan al mal Sino que sigan con más audacia contra él ¡Sino que sigan con más audacia contra él! ¡Sino que sigan con más audacia contra él ¡Sino que sigan con más audacia contra él y variation por él ni ejemplo! Gracias por ver el video.